Esperanza Aguirre se ha acercado a Fuenlabrada para poner principalmente un tema sobre la mesa, la necesidad de crear empleo en un momento en que el paro roza los 5 millones. La candidata del Partido Popular al Gobierno Regional hacía de este modo balance del Gobierno del PSOE. Añadía que los ciudadanos no quieren subsidios sino trabajar y exhortaba a Zapatero a convocar elecciones el 23 de mayo, al tiempo que hacía esta comparación en clave de humor. Cuando un socialista habla de crear empleo, a mí me recuerda o pienso que es como si dijera que va a fundar conventos de clausura Paris Hilton, pero como no les gusta lo de Paris Hilton, pues hoy voy a decir Dinio. En cuanto a su contrincante socialista, la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez y Esperanza Aguirre ha tildado debileza a jugar con la salud de los ciudadanos al hablar del copago, añadiendo que ella lo sabía bien porque había tenido la suya en juego. Se recordó que durante el Gobierno Popular en la Comunidad de Madrid se habían añadido 2.400 camas más en los hospitales y se ha creado un nuevo centro de salud cada mes. En Educación aseguró que se había construido un nuevo colegio público cada día desde que ella es presidenta.